A lo que vienes a arrestarlo, señor Álvaro Toledo, por el asesinato de Leonardo Martínez. ¿Qué? No, no puede ser. Debe de detenerlo. Esto no tiene sentido. Sí que lo tiene. Lo que hallamos en el departamento del señor fue el arma asesina. Última semana de la novela más exitosa de la televisión argentina. Termina la historia que triunfó en el mundo entero. Perla Negra, con Andrea del Boca y Gabriel Corrado. Este lunes a las 9 de la noche, por TLC.